Ezequiel, hoy tengo una pregunta para ti que me lo hace una televidenta a través de nuestras redes sociales Y arroba cita con Ezequiel Así es, la pregunta es la siguiente ¿El orgasmo simultáneo es el más excitante? ¿Esto es como un mito sexual? Es un mito sexual, es una creencia además muy común Porque hay algunos mitos que son como raros, extravagantes Y ninguna persona más o menos informada lo sostendría Pero eso es un idea que mucha gente tiene en su mente Como que bueno, si tenemos el orgasmo a la vez los dos Es mucho más placentero que cualquier otra forma de orgasmo O sea que si uno lo tiene primero y el otro después En realidad es no solamente un mito, es una cuestión bastante como tirana Y parece que se exigen a tener un orgasmo a la vez Un orgasmo simultáneo como se le llama Y la verdad es que creo que puede ser placentero Pero no necesariamente más placentero que la otra forma Porque el orgasmo es una experiencia muy para adentro Es una experiencia en donde uno se conecta con una sensación muy intensa Donde te metes para adentro, o sea mentalmente hablando Es como que vos te concentras en lo que estás sintiendo No estás tan metido o tan conectado con la sensación de que esté el otro ahí Con lo cual es finalmente una situación bastante egoísta En el buen sentido No tiene tanto sentido que lo tengamos a la vez realmente Y me parece que lo importante es que lleguemos a un orgasmo Que lo disfrutemos independientemente de que sea uno primero o el otro después Ok, rico si es simultáneo pero también si cada uno se viene Claro, exacto, o sea no es la panacea de la sexualidad el orgasmo simultáneo Y es complicado de lograr Tiene que tener mucho control de su propia respuesta sexual Una comunicación te diría no verbal Por sobre todas las cosas muy clara y muy bien conformada Y además bueno, la verdad es que llegar a esa sincronización es bien complicado Si la pareja lo logra, bien Y si no lo logra hay muchas formas de disfrutar No hay un solo camino Ok, muchísimas gracias A vos